Era un 27 de octubre, el día que cambiaría para siempre la imagen mundial del Alcorcón. Un 4-0 en Santo Domingo y un 1-0 en el Santiago Bernabéu sirvieron al Alcorcón para eliminar al Real Madrid de la Copa del Rey y llegar al famoso Alcorconazo. Pero antes de contarte todo esto quiero que te suscribas aquí abajo al canal para no perderte ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día y que actives también la campanita de notificaciones para que te avise de cuando lo subo. Así que ya sabes, suscríbete aquí abajo que no cuesta nada, venga chicos, no cuesta nada de nada. Vamos ya con uno de los encuentros más míticos que se recuerdan en el fútbol español y en el que Ankela saltó con el 11 que estamos viendo en pantalla. Por su parte el Real Madrid de Manuel Pellegrini saltó con este con jugadores como Arbeloa, Raúl Albiol, Guti, Raúl, Benzema. Pues en este encuentro se produjo el 4-0 con ese 11 inicial plagado de grandísimos futbolistas por parte del conjunto blanco. El conjunto alfarero, el Alcorcon, consiguió doblegar y golear en Santo Domingo al Real Madrid. Lo hizo con goles de Borja por dos veces, de Ernesto y otro en propia puerta de Arbeloa. Quedaba la vuelta, quedaba el Santiago Bernabéu, un estadio complicadísimo, pero ojito que al Alcorcon se le ponía de cara. El elenco de Pellegrini tenía que remontar. Necesitaba una goleada en el Bernabéu para sacar adelante la eliminatoria y no hacer el soberano ridículo. Pues saltó con este 11 Manuel Pellegrini, con Cacay, Guaín, Raúl, Van Nistelrooy. Había que remontar. La altillería pesada salió en el feudo blanco a buscar la épica frente al Alcorcon y evitar el máximo ridículo. Por parte del Alcorcon, el once que estamos viendo en pantalla fue el que se aconquela, un poco repitiendo lo que había sucedido en el encuentro de Ida. Un poco un once parecido, la verdad. El partido finalizó 1-0 a favor del Madrid con un solitario gol de Van der Waal en el minuto 81. Por lo tanto, el Alcorcon, ante la mixta del mundo, ante 80.000 almas en el Santiago Bernabéu, hacía historia. Se producía el Alcorconazo. Pero vamos a ver qué anécdotas hay. Esta historia del Alcorconazo que os he contado la sabemos muchos, yo diría que casi todos. Pero, ¿y las anécdotas de aquel partido? ¿Sabéis que Ankela broncó a sus jugadores en el descanso tras ir ganando 3-0 en Santo Domingo? ¿Sabéis que el Alcorcón casi llega tarde por un atasco al Santiago Bernabéu en el partido de vuelta? Pues venga, vamos con las anécdotas. La historia de la bronca de Ankela es muy curiosa porque el Alcorcón vencía 3-0 en Santo Domingo, al Real Madrid, y al llegar al vestuario, el entrenador le recriminó a sus futbolistas, leo textualmente, no podemos seguir así, hemos dejado muchos huecos, hay que entrar más por banda. A lo que Íñigo López, jugador del Alcorcón, respondía, mister, vamos ganando 3-0 al Madrid y le estamos dando un meneo. Y Ankela le respondió otra vez, ya, pero fallamos dos pases en corto e hicimos una falta tonta. No podemos bajar la guardia que nos la lían. Pues ahí tenemos un poco el carácter de Ankela, la verdad, nos queda claro que el hombre es perfeccionista y tan perfeccionista, porque ganarle 3-0 al Real Madrid en Santo Domingo, un humilde como la Alcorcón, y recriminar eso, pues es un poco curioso y es una de las anécdotas que nos deja aquel encuentro. Bueno, como yo creo que sabéis, pues Cacá es muy devoto, cree mucho en Dios, es muy religioso y durante el partido se produjo una escena, también es que es graciosa, porque vamos a ver, os lo explico. El portero del Alcorcón, Juanma, tardaba en sacar, supongo que perdiendo tiempo y demás. Pues Cacá le decía, portero, portero, saque rápido. La respuesta del portero a Cacá fue, lo siento Cacá, pero hoy mi Dios me dijo que sacara despacio. Esa fue la contestación que le dio el portero a Cacá por perder tiempo en el saque. Para también perder tiempo, Borja Gómez, jugador de Alcorcón, puso el pie al lado del de Raúl en un saque de esquina y le dijo que creía que calzaban el mismo número de pie, porque se lo estaba mirando así, que parecía que calzaban el mismo número de pie, que si luego le podía regalar unas botas. Pero madre mía, qué cosa, o sea, son cosas surrealistas, anécdotas que tuvo ese partido y que la gente no sabe, pues es la otra de las anécdotas. Al capitán blanco, pues el jugador alfarero, le pidió las botas así un poco, pues no sé cómo lo hizo, un poco extraño. La policía escoltó al Alcorcón por detrás del autobús para ir a Santiago Bernabéu, pero no lo hizo por delante. Y al conjunto amarillo, pues le pilló un atasco yendo al Santiago Bernabéu y estuvieron a punto de no llegar a disputar el partido. O sea, Inigo López, el capitán y la plantilla se desesperaban, se pusieron muy nerviosos porque el atasco era muy grande y pensaron que no iban a llegar al Santiago Bernabéu. De hecho, el capitán afirmó, apuntad, si no llegamos al Bernabéu a tiempo, nos dan el partido por perdido por 3-0. Es decir, que pasamos a la siguiente ronda, ya que ganamos 4-0 en Alcorcón. Como si de magia se tratase, el atasco desapareció y tuvieron que ir al Bernabéu. Yo creo que bueno, que igual la policía les habría pasado al final, porque claro, el tenor de las declaraciones de Inigo López, pues a ver, el Real Madrid, que era un titán, un coloso, cómo no va a pasar el Real Madrid de ronda, pues vamos a ver, vamos a agilizar el atasco para que esto vaya bien. Pues bueno, al final fue el Alcorcón el que pasó de ronda tras ese 1-0 con gol de Van der Waal. Y nada chicos, quiero saber qué os parecen estos vídeos, qué os parece esta serie de historias, de anécdotas que os traigo al canal cada semana. Cada jueves va a ser este vídeo, saldrá todos los jueves de cada semana la historia, una historia curiosa de la Liga 1-2-3, un momento histórico de un club, así que si te gusta, déjame un buen like, suscríbete y comenta qué te parece esa historia y estas anécdotas. Por cierto, a nadie se le ha olvidado Alcorconazo y a casi todos los entrenadores se lo han repetido. De hecho, a Ancelotti en su presentación habló de Alcorconazo. ¡Hasta la próxima!